Sí, ya la vez pasada nos autoconvocamos, hicimos una movida como para hacernos escuchar, enviarle un mensaje al resto de la provincia, más que nada a la dirigencia política, decirle de una vez por todas que la meseta quiere decidir, que tiene voz propia y que no queremos que nos impongan nada desde afuera, queremos decidir nosotros, queremos tener autodeterminación y bueno, que el poder legislativo y ejecutivo se ponga a trabajar para ver de qué manera vamos a llevar adelante el desarrollo en la meseta porque esta zona es postergada históricamente y la verdad que hoy no da para más y estos pueblos tienen mucha gente joven, gente que hoy no tiene trabajo, hay muchas familias que no tienen trabajo y no queremos seguir viviendo del Estado, creo que el Estado debe acompañar de una vez por todas alguna actividad productiva que haya en el lugar como para darle de una vez por todas libertad económica a estos lugares y a las familias que habitan acá. Yo creo que la minería nos puede dar a la meseta el desarrollo que hemos estado esperando desde hace muchísimo tiempo, es un recurso que tenemos en la meseta y que tenemos que explotarlo, está ahí. Y nosotros lamentablemente en la meseta pueden vivir de otra cosa, pero nosotros históricamente hemos vivido de la ganadería, la ganadería hoy tiene una realidad que la conoce la mayor, creo que toda la gente de la provincia conoce cuál es la realidad de la ganadería en Chubut y no tenemos otra alternativa, vivir acá es muy duro, hoy tenemos un día espléndido, después de tres meses de temperaturas bajo cero, vivir acá cuesta muchísimo, hay que vivir acá, así que por ahí a la gente que se opone al desarrollo de una actividad como la minería y infunde miedo y fundamentalismos y alarmismos que encienden las comunidades, le decimos que vengan a vivir los tres meses de invierno, que vengan a vivir a la meseta sin trabajo y sin calefacción y sin oportunidades.